Sí, visitando el Consejo del Liberante de la Ciudad de Jujuy, con el Presidente Lisandro venimos trabajando en todo lo que fue este año y medio de pandemia, en donde hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias, de intercambiar opiniones acerca de cómo veníamos desarrollando el manejo de la tarea legislativa, sobre todo en este caso vinimos a formalizar después de este periodo de pandemia un convenio de cooperación y asesoramiento mutuo por parte de las dos instituciones, que creo que va a marcar lo que es el horizonte de esta pospandemia, empezar a pensar en un norte grande donde las instituciones legislativas, sobre todo, puedan intercambiar experiencias y de esa manera enriquecer la labor de la tarea legislativa, que creo que es tan importante hoy por hoy, porque es el pilar fundamental para poder otorgar a los ejecutivos municipales las herramientas necesarias para poder ejecutarlas. ¿Existe un espíritu colaborativo por lo que observamos? Sin duda, sin duda que sí, como te decía, venimos trabajando conjuntamente con el Presidente hace un año y medio, en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado legislar, somos los primeros presidentes que nos ha tocado legislar en una pandemia, así que creo que fue muy importante el desenvolvimiento de los dos consejos deliberantes en cuanto al intercambio de experiencias y eso es lo que queremos encarar para futuro. Estamos pensando en hacer un encuentro más adelante con concejales de los distintos consejos deliberantes para conocer experiencias de ambas provincias. Agradecer la presencia del Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta, de Darío Madile, con quien, como él lo dijo, venimos trabajando ya hace tiempo, hemos podido visitar el Consejo Deliberante de Salta y, por supuesto, aprender, tomar experiencias, intercambiar experiencias, que creo que es lo fundamental. Y en este caso, firmando un convenio por el cual vamos a trabajar en cuestiones técnicas entre los dos consejos deliberantes, el Consejo de San Salvador de Jujuy, aportando al Consejo de Salta y viceversa. Ya tenemos algunos proyectos para encarar en el transcurso del año que viene, tiene puntualmente algunos encuentros de concejales a fin de poder analizar temáticas muy importantes, como son las temáticas ambientales, como son las temáticas que tienen que ver con el desarrollo urbanístico de cada una de las ciudades. Por supuesto que creo que Salta tiene muchísimo para aportar a San Salvador de Jujuy y San Salvador de Jujuy también tiene muchísimo para aportar a Salta. Concejal Jiubergia, la importancia de este intercambio. Sí, totalmente. Sobre todo es importante justamente poder tener un diálogo fluido con personas que justamente representan también los intereses de los vecinos en otras ciudades. Y en este caso, la importancia sobre todo de la firma de estos convenios.